Un adolescente con discapacidad les contó a sus amigos que quería ser atleta y todos se rieron de él. Meses después, los amigos quedaron en shock al ver una noticia en la televisión. Dylan, un joven decidido de 17 años, con un talento natural para el atletismo, se despertó antes de que sonara el despertador, su corazón ya acelerado por la emoción del entrenamiento que lo esperaba. Desde pequeño, siempre se destacó por su velocidad y resistencia. Acumulando trofeos y medallas que ahora brillaban en el estante de su cuarto, con un suspiro de determinación, se levantó de la cama, sintiendo el piso frío bajo sus pies descalzos. Todas las mañanas, mi sueño de convertirme en un gran corredor me da energía. Eso me impulsa a superar cada obstáculo con tenacidad, dijo Dylan. Mientras se ponía sus tenis, susurró para sí mismo. Hoy es un día más para dar lo mejor de mí. Cada entrenamiento me lleva más cerca de mi objetivo. No importa lo difícil que sea, sé que puedo hacerlo. Soy más fuerte cada día y seguiré esforzándome para ser un gran atleta y alcanzar la cima. Cada gota de sudor, cada paso adicional, todo vale la pena. En la escuela, la pista de atletismo se extendía silenciosa y atractiva por la mañana. El olor familiar de caucho quemado se mezclaba con el aire fresco, despertando su ansiedad y entusiasmo. Dylan inició su calentamiento meticuloso, cada movimiento calculado para preparar su cuerpo para los desafíos que vendrían. Cada estiramiento era una promesa silenciosa, una preparación cuidadosa para alcanzar sus metas más ambiciosas. Mientras se estiraba, murmuró para sí mismo. Nadie cree que puedo hacerlo. Todos piensan que estoy soñando demasiado alto, pero hoy voy a demostrar que están equivocados. Voy a dar todo de mí y mostrar que soy capaz de alcanzar mis sueños, aunque nadie más lo crea. Cada gota de sudor, cada paso, valdrá la pena. Mientras sus pies golpeaban rítmicamente el asfalto suave, Dylan se sumergió en sus propios pensamientos. Imaginando el escenario de sus sueños, se visualizaba cruzando la línea de meta, el viento de la victoria soplando en su rostro, el rugido de la multitud resonando en sus oídos. Cada paso era un paso más cerca de su objetivo final. Ser reconocido como uno de los mejores corredores del mundo. La pista se convirtió en su escenario personal, donde su determinación se encontraba con el destino. Dylan murmuró para sí mismo. Voy a mostrar a todos que soy capaz. Cada entrenamiento, cada sacrificio, valdrá la pena. Cuando cruce esa línea de meta, todos sabrán quién soy. Este es mi destino, y no dejaré que nada me detenga. A medida que el sol ascendía en el cielo azul claro, sus músculos se contraían en armonía con sus pensamientos. Cada músculo trabajaba en sincronía perfecta, impulsándolo hacia adelante con una energía que trascendía la mera resistencia física. Mientras corría, Dylan pensó en voz alta. Esto no se trata solo de fuerza física, se trata de fuerza mental. Cada paso me acerca más a mi sueño. El agotamiento solo me recuerda que estoy dando todo de mí. Voy a superar cualquier obstáculo, porque la excelencia es la única opción. No importa lo difícil que sea, lo lograré. Horas pasaron en un torbellino de esfuerzo y conquista, donde Dylan se probaba a sí mismo más allá de sus propios límites. Cada paso era una demostración de su dedicación inquebrantable, un testimonio de su pasión ferviente por la carrera. Al cruzar la línea de meta imaginaria, una sonrisa de satisfacción curvó sus labios mientras recuperaba el aliento. Dylan se detuvo, aún jadeando, y susurró para sí mismo. Esto es lo que vivo para sentir. Todo el esfuerzo, cada segundo invertido, vale la pena por este momento. Si puedo superar mis propios límites hoy, puedo conquistar cualquier desafío que venga. Un paso a la vez, siempre hacia adelante. Al salir de la escuela, Dylan caminaba por la calle concurrida, perdido en sus propios pensamientos sobre el entrenamiento de la mañana siguiente. El sol estaba bajo en el horizonte cuando cruzaba la franja peatonal para volver a casa. Entrenaré más mañana y después pasaré meses haciendo esto, hasta que pueda ser el mejor y convertirme en el atleta que siempre soñé. Pensó él. El sonido de los autos zumbando a su alrededor parecía distante. Amortiguado por su concentración en el objetivo de convertirse en un gran atleta. De repente, un rugido de motor lo hizo mirar hacia la izquierda. Un coche venía a alta velocidad, desviándose fuera de control, directo hacia él. El impacto fue rápido y brutal. Dylan fue lanzado al aire como una marioneta sin cuerdas. Su visión se nubló mientras el mundo giraba a su alrededor. El sonido ensordecedor de metal retorcido y vidrio roto resonaba en sus oídos. Todo se volvió oscuro. Horas después, Dylan se despertó en el hospital, rodeado por el zumbido de máquinas y el olor clínico de antisépticos. El dolor agudo desgarraba su pierna izquierda, pero era el vacío palpable lo que más lo atormentaba. Un médico entró, su rostro serio reflejando la gravedad de la situación. Dylan, explicó con palabras que resonaron como una campana distante. Dylan, sufriste un accidente grave. Hicimos todo lo posible para ayudarte. Estuviste en estado grave y tuvimos que hacer una cirugía y amputar tu pierna izquierda. Sé que es una situación difícil, pero lograste sobrevivir. Eres un milagro, Dylan. Dijo el médico con cautela. La noticia fue un golpe devastador para Dylan. El dolor físico parecía trivial en comparación con el dolor emocional que lo consumía. El sueño de convertirse en atleta estaba destrozado, sus esperanzas desmoronadas en un instante. Él negó con la cabeza, incapaz de aceptar la nueva realidad cruel que ahora lo envolvía. Soy un atleta. Esto no puede estar pasándome a mí. Mi mayor sueño es ser atleta. Dijo, sintiendo las lágrimas caer por su mejilla. Mientras los médicos y enfermeros continuaban su trabajo a su alrededor, Dylan luchaba con una tormenta de pensamientos turbulentos. ¿Cómo sucedió esto? ¿Por qué a mí? Mi sueño, toda mi vida, todo se ha ido. Las lágrimas escaparon de sus ojos. Silenciosos testigos de su dolor indescriptible. Se sentía como un náufrago perdido en un mar de desesperación sin tierra a la vista. Dylan enfrentaba la realidad de su nueva condición con una mezcla de ira y tristeza. Miraba donde solía estar su pierna sintiéndose devastado. La voz interior que antes lo impulsaba ahora murmuraba dudas y desánimo. Estoy vivo, he sobrevivido. Pero ¿por qué mi corazón duele tanto? ¿Qué haré con mi vida? Pensaba él. En medio de la desesperación, el médico se acercó, tratando de ofrecer palabras de aliento. Dylan sé que es difícil ahora, pero aún tienes muchas posibilidades por delante. La vida puede ser diferente, pero no necesita ser menos significativa. Las palabras del médico parecían distantes, como si pertenecieran a un mundo al que Dylan ya no podía acceder. En el silencio sofocante de su cuarto de hospital, Dylan luchaba por encontrar un hilo de esperanza al cual aferrarse. ¿Cómo puedo seguir? ¿Cómo puedo encontrar un nuevo propósito? No soy un chico que se rinde, sigo hasta conseguir lo que quiero. Pero ¿cómo? Reflexionaba él. Cada pensamiento era un peso sobre sus hombros ya cansados, cada segundo una eternidad de dolor y pérdida. Por la noche, mientras el hospital se sumergía en un silencio pesado, Dylan miraba al techo, perdido en pensamientos sombríos. Necesito encontrar un camino. Necesito descubrir cómo seguir, cómo redefinir mi futuro. La determinación frágil comenzó a brotar en su corazón herido, una chispa de luz en la oscuridad de su desesperanza. Al día siguiente, Dylan despertó en el hospital, con la luz tenue del amanecer entrando por las persianas. Sintió la ausencia de su pierna y, junto con el dolor físico, una profunda angustia emocional lo invadió. El accidente que lo sacó de las pistas ahora parecía una pesadilla interminable. Joan, su padre, entró silenciosamente en el cuarto, pero su presencia era pesada. Joan, un ex atleta renombrado, estaba claramente devastado con la situación de su hijo. Para él, el sueño de ver a su hijo como un gran atleta se había perdido. Dylan, necesitamos hablar sobre tu futuro. Tenías tanto potencial, dijo Joan con la voz cargada de decepción. El silencio en el cuarto era casi ensordecedor. Dylan intentó sentarse en la cama, pero el dolor lo hizo desistir. Miró a Joan buscando algún signo de apoyo, pero solo encontró decepción. Papá, me recuperaré. Aún puedo hacer algo grande. Estoy seguro de que los médicos encontrarán una forma de resolverlo. El atletismo es todo para mí, dijo Dylan, tratando de esconder su propio miedo. Joan sacudió la cabeza, incapaz de disimular su disgusto. No entiendes, Dylan, perdiste tu oportunidad, tenía tantos planes para ti, respondió Joan, con una frialdad que cortó profundamente a Dylan. Las visitas diarias de Joan eran siempre tensas. Joan no podía aceptar que el hijo, al que tanto había preparado para ser un atleta de élite, ahora estaba limitado. Todos los años de entrenamiento, toda la dedicación, todo fue en vano, decía Joan, sentado al lado de la cama de Dylan. Dylan, intentó mantener la voz firme. Deberías haber sido más cuidadoso. ¿Cómo pudo suceder esto? Dijo Joan con la frustración evidente en sus palabras. Dylan sintió que la culpa se profundizaba. Lo sé, papá, pero no puedo cambiar lo que pasó, respondió él con una voz temblorosa. Dylan pasaba sus días entre exámenes y momentos de dolorosa reflexión. Sabía que el camino hacia la recuperación sería largo y difícil, pero lo que más le dolía era la decepción en los ojos de su padre. Joan observaba cada pequeño progreso de Dylan con una mirada crítica. Esto no es suficiente. Necesitas entender, Dylan, que toda nuestra vida estaba planeada para tu carrera en el atletismo. Ahora no tendrás futuro alguno. Todo lo que trabajamos fue tiempo perdido, decía Joan. Dylan, sin darse cuenta de que su propia frustración estaba hiriendo aún más a su hijo. Dylan cerró los ojos, tratando de alejar el dolor de las palabras de su padre. Lamento haberte decepcionado, papá. Debería haber sido más cuidadoso. No escuché el auto y ahora lo he perdido todo. La culpa es mía, respondió Dylan, luchando contra las lágrimas. A Joan, a pesar de sus intenciones, no podía ocultar su descontento. Cada visita al hospital era un recordatorio doloroso de lo que podría haber sido. Observaba a Dylan con una mirada perdida, llena de arrepentimiento. Soñaba con verte en las Olimpiadas. Ese era nuestro legado. Ahora necesitas encontrar otra cosa en que enfocarte, Dylan. Olvida los sueños antiguos. Nunca más serás un atleta, dijo Joan, tratando de sonar racional. Pero su voz traicionaba su verdadero sentimiento de pérdida. Dylan, sintiéndose aún más aislado, respondió en voz baja. No voy a rendirme, papá. Nací para esto. No puedo dejar que ningún obstáculo me detenga. Sobreviví y ahora me recuperaré. Los días pasaban lentamente y la relación entre padre e hijo parecía cada vez más frágil. Joan, atrapado en su propio duelo por la pérdida de los sueños de Dylan, no podía ofrecer el apoyo que su hijo tanto necesitaba. Esperaba tanto de ti. Pensé que serías un atleta como yo. Era nuestro sueño, murmuró Joan para sí mismo, con un peso que parecía insoportable. Dylan, despertando de un sueño inquieto, escuchó el susurro de su padre y sintió un nudo en el corazón. Alguna vez me verá como algo más que una decepción, pensó Dylan con un dolor profundo. Joan, al darse cuenta de que su hijo estaba despierto, habló sin rodeos. Dylan, necesitamos ser realistas. No serás más un atleta. No puedo seguir alimentando ese sueño para ti. Es imposible, dijo. Dylan sintió como si el suelo hubiera sido arrancado de debajo de sus pies. Pero, papá, todavía puedo encontrar una manera, respondió él con desesperanza en la voz. Joan sacudió la cabeza, el desapego claramente visible. No entiendes, Dylan, tu oportunidad pasó, necesitas aceptar eso, dijo Joan, saliendo del cuarto sin mirar atrás. Dylan se quedó en silencio, sintiéndose completamente solo y desamparado. Las palabras de Joan resonaban en la mente de Dylan mientras miraba el techo del hospital. He perdido la oportunidad de tener a mi padre cerca de mí. Él valoraba tanto mi entrenamiento y dedicación al atletismo. Ahora me he convertido en una decepción. ¿Cómo voy a demostrar que aún tengo valor? Pensaba él, con lágrimas corriendo por su rostro. El silencio del cuarto parecía amplificar la soledad y el dolor. Dylan sabía que la recuperación física era solo una parte de la batalla. También necesitaba encontrar una manera de sanar el corazón roto por la decepción de su padre. Voy a encontrar una manera de superar esto, aunque sea solo por mí, decidió Dylan con una determinación creciente. Días después, Dylan finalmente fue dado de alta del hospital. Dejó el cuarto estéril, sintiendo el aire fresco afuera por primera vez en semanas. Las enfermeras lo ayudaron a entrar en el auto de Joan, que lo llevaría a casa. Durante el trayecto, el silencio entre padre e hijo era casi palpable. Joan estaba enfocado en la carretera, mientras Dylan intentaba imaginar cómo sería su nueva rutina. Mañana empiezo la fisioterapia. Voy a tratar de adaptarme a esta nueva realidad. Pensaba Dylan, tratando de encontrar algún punto positivo. Decidido a dar lo mejor de sí. Al día siguiente, Dylan fue a la clínica de fisioterapia, donde encontró profesionales que le presentaron un riguroso programa de ejercicios. Cada movimiento parecía un desafío, pero él se esforzaba para superar el dolor y la frustración. Mientras ejecutaba los ejercicios, recordaba las palabras de su padre. Voy a demostrar que puedo, pensaba Dylan, esforzándose por levantarse con la ayuda de las barras paralelas. Este pensamiento se repetía en su mente varias veces, tratando de encontrar motivación en sus propias palabras. La fisioterapia era extenuante, pero Dylan sabía que era esencial para su recuperación. Los fisioterapeutas lo alentaban a cada paso, pero él sentía la falta de un apoyo más emocional. «Lo estás haciendo bien, Dylan». «Sigue así», decía una de las fisioterapeutas con una sonrisa alentadora. Dylan, jadeando y sudando, solo asentía con la cabeza. «Gracias, seguiré intentándolo. Soy fuerte y sobreviví. Lo lograré», respondía él, aunque sabía que la verdadera batalla aún estaba por venir. «Mañana vuelvo a la escuela», pensó con inquietud. El día siguiente llegó y Dylan se puso su uniforme escolar, sintiendo una mezcla de ansiedad y miedo. Joan lo observaba en silencio, sin saber qué decir para confortar a su hijo. «Espero que el día no sea tan malo», pensaba Dylan, mientras preparaba su mochila. Al llegar a la escuela, Dylan sintió todas las miradas dirigidas hacia él. El murmullo de los compañeros de clase se transformó en risas ahogadas cuando entró en el salón. Tratando de ignorar las reacciones, se dirigió a su lugar habitual. Durante el recreo, algunos de sus amigos se acercaron, pero en lugar de ofrecer apoyo comenzaron a hacer bromas crueles. «¿Crees que vas a correr de nuevo, Dylan?» «Claro que no», se rió uno de ellos. Dylan sintió su rostro arder de vergüenza y rabia. «No entienden por lo que estoy pasando. Voy a demostrar que están equivocados. Puedo correr y voy a correr», pensó con los puños cerrados de determinación. Los días en la escuela eran un tormento constante. Las bromas y las miradas de lástima de los compañeros hacían que Dylan se sintiera aún más aislado. Durante una clase de educación física, decidió compartir su sueño de volver a correr. «Voy a correr de nuevo, ya verán. Seré el mejor atleta que verán en la televisión», dijo tratando de sonar confiado. La reacción fue inmediata. Risas altas y despectivas. «¿Tú? ¿Corriendo? Ni pensarlo», se burló uno de los compañeros. Dylan sintió que el desaliento crecía, pero mantuvo la cabeza erguida. «Voy a demostrar a todos ustedes. No creen en mí, pero yo sí», pensó, decidido a transformar la duda en motivación. Cada día era una lucha para mantener la esperanza. Dylan se dedicaba a la fisioterapia con aún más determinación, pero la frialdad de sus compañeros y la falta de apoyo de Joan eran golpes constantes a su confianza. «Necesito creer que lo lograré. No pueden definir mi destino», decía para sí mismo, tratando de no sucumbir a la desesperación. A pesar de las dificultades, Dylan encontraba pequeños momentos de victoria. Con cada progreso en la fisioterapia, sentía que un poco de su antigua fuerza regresaba. «Hoy pude caminar sin las muletas por algunos pasos», pensaba, orgulloso de sí mismo. Joan, sin embargo, aún parecía distante. «Estás mejorando, pero no te hagas ilusiones», dijo, observando a su hijo. Dylan sintió el dolor de las palabras, pero no dejó que eso lo derrumbara. «Sé lo que puedo lograr», pensó, con una determinación renovada. «Lo voy a lograr por mí y por todos los que dudaron». Dylan estaba decidido a no dejar que la incredulidad de los demás lo afectara. Un día, después de otra clase de educación física, en la que se sintió aislado y frustrado, decidió buscar a Mauro, su profesor de educación física. Mauro siempre había sido una figura de inspiración y apoyo en la escuela. Dylan esperó hasta que la cancha estuviera vacía antes de acercarse al profesor. «Profesor Mauro, ¿puedo hablar con usted?», preguntó Dylan dudoso. Mauro lo miró con una sonrisa acogedora y le hizo un gesto para que se sentara. «Claro, Dylan, ¿qué necesitas?», dijo Mauro, notando la seriedad en el rostro del alumno. Dylan respiró hondo, sintiendo la tensión acumularse en su pecho. «Profesor, quiero volver a correr. Sé que parece imposible ahora, pero necesito hacerlo. Correr es todo para mí», dijo Dylan, con la voz temblorosa pero llena de determinación, mientras intentaba contener las lágrimas. Mauro guardó silencio por un momento, ponderando las palabras de Dylan. Dylan, vio la pasión y la determinación en los ojos del chico. Entonces el profesor asintió lentamente, comprendiendo la profundidad del deseo de Dylan. «Siempre supe que tenías un espíritu de luchador. Dylan, creo en ti. Y quiero ayudarte a alcanzar ese sueño», dijo con una sonrisa alentadora. Dylan sintió un alivio inmediato y una ola de gratitud. «Gracias, profesor. Esto significa mucho para mí», respondió Dylan, «Sintiendo que por primera vez alguien realmente creía en él». Días después, el profesor Mauro pidió que Dylan lo acompañara al vestuario. Sin comprender el pedido, Dylan caminó a su lado, hasta que el profesor se detuvo frente a un armario, de donde sacó algo que estaba guardado con cuidado. «Tengo algo que puede ayudarte. Es una prótesis de correr, Dylan. Será difícil al principio, pero con entrenamiento puedes llegar a ser un gran atleta paralímpico», explicó Mauro, revelando una prótesis de correr especialmente diseñada para atletas con discapacidad. Dylan miró la prótesis con ojos llenos de lágrimas, sintiendo una mezcla de esperanza y emoción. «Profesor, esto es increíble. Ni siquiera sé qué decir», murmuró él, tocando la prótesis con reverencia, mientras las lágrimas descendían por sus mejillas. Mauro colocó la mano en el hombro de Dylan y dijo con firmeza, «Empezaremos a entrenar mañana. Sé que tienes lo que se necesita para superar cualquier desafío». Animó Mauro. Dylan sintió una nueva llama de determinación encenderse dentro de él. «No te voy a decepcionar, profesor. Haré que este regalo valga la pena. Gracias por creer en mí», dijo mientras sostenía la prótesis en sus manos. Al día siguiente Dylan estaba en la cancha de deportes antes que todos los demás, ansioso por comenzar el entrenamiento. Mauro llegó poco después, cargando algunos equipos de apoyo. «¿Listo para empezar?», preguntó Mauro con una sonrisa alentadora. Dylan asintió vigorosamente. «Sí, profesor, estoy listo», respondió sintiendo la adrenalina correr por sus venas. Mauro ayudó a Dylan a ponerse la prótesis de correr, ajustándola cuidadosamente para garantizar el máximo confort y funcionalidad. «Será difícil al principio, pero estaré aquí en cada paso del camino», prometió Mauro. Los primeros pasos con la prótesis fueron complicados y dolorosos. Dylan tropezó varias veces, pero cada caída era seguida por un esfuerzo renovado para levantarse. «Lo estás haciendo bien, Dylan, no te rindas», animó Mauro, observando atentamente cada movimiento. Dylan respiraba con dificultad, pero no desistía. «No voy a dejar que esto me detenga. Volveré a correr, esta es mi oportunidad», pensaba, mientras luchaba por mantener el equilibrio, sintiendo la fuerza de la determinación crecer con cada paso. Con el pasar de los días, Dylan comenzó a hacer progresos. Podía caminar con más facilidad e incluso empezó a dar pequeños pasos más rápidos en la cancha. Mauro estaba siempre a su lado, ofreciendo consejos y apoyo. «Recuerda, Dylan, la clave es la persistencia, cada día mejorarás un poco más», decía Mauro con un tono motivador. «Dylan sentía su cuerpo adaptarse lentamente a la prótesis y con ello su confianza aumentaba. «Realmente estoy haciendo esto, sabía que era posible», pensaba, con una sonrisa de satisfacción. Un día, después de una sesión particularmente exitosa, Mauro detuvo a Dylan y dijo «Lo estás haciendo muy bien. Creo que pronto estarás listo para intentar correr de verdad». Dylan sintió una ola de alegría y alivio. «Gracias, profesor. No podría haberlo hecho sin su apoyo», respondió con gratitud sincera. Mauro sonrió y colocó la mano en el hombro de Dylan. «Puedes contar conmigo, Dylan, nunca lo olvides», dijo Mauro con firmeza. «Dylan asintió, sintiéndose más motivado que nunca. Sin embargo, las semanas de entrenamiento se volvieron extremadamente difíciles. Dylan notó que cada día parecía más complicado. Enfrentaba dolores constantes y la frustración de no poder realizar movimientos que antes eran naturales. «Vamos, una vez más», decía Mauro, alentándolo a no rendirse. Dylan se esforzaba al máximo, pero cada tropiezo y caída minaban su confianza. «No sé si puedo, voy a rendirme. Tal vez. Solo estoy siendo terco. Mi padre y mis compañeros de escuela deben tener razón. No puedo hacer esto. Es muy difícil». Pensaba en momentos de desaliento, mirando la pista como si fuera una montaña infranqueable. Pero luego intentaba una vez más. Los desafíos emocionales eran tan intensos como los físicos. Dylan sentía la presión de las expectativas de Mauro y la sombra de la decepción de su padre. «Necesito demostrar a todos que soy capaz», pensaba, mientras intentaba ignorar el dolor que irradiaba de la pierna amputada. Durante una sesión particularmente difícil cayó con fuerza, sintiendo las lágrimas correr por su rostro. «No aguanto más. Es imposible. Estoy intentando algo imposible. Voy a rendirme mientras aún es tiempo. Si voy a una paraolimpiada será un bochorno», dijo su voz quebrada por la frustración. Mauro corrió hacia él ayudándolo a levantarse. «Eres más fuerte de lo que piensas, Dylan. Levántate y vuelve a intentarlo», dijo Mauro con firmeza. «Cada día traía nuevos desafíos. Dylan tenía que lidiar con las miradas curiosas y las bromas de los compañeros de escuela, además de sus propias inseguridades. «Piensan que soy una broma», pensaba, mientras se preparaba para otro entrenamiento. Aún así encontraba fuerza en las palabras de Mauro y en la determinación de demostrarse a sí mismo. «Puedo hacer esto. Si me rindo ahora nunca sabré de qué soy capaz», repetía para sí mismo, tratando de transformar la duda en valentía mientras se preparaba para correr una vez más. La rutina de entrenamientos era agotadora, pero cada pequeño progreso era una victoria. Dylan comenzó a notar mejoras, logrando correr pequeñas distancias sin caer. «Estoy mejorando», pensaba, con un atisbo de esperanza. Mauro observaba atentamente, ofreciendo consejos y ajustes para mejorar la técnica de Dylan. «Estás haciendo un gran trabajo, Dylan. Sigue así», decía Mauro, viendo el progreso del chico. Dylan sentía el incentivo de Mauro como un combustible, motivándolo a seguir esforzándose. «Puedo lograrlo», pensaba, con una sonrisa discreta. A pesar de los avances, los momentos de duda aún eran frecuentes. En un día particularmente difícil, Dylan cayó varias veces, lastimándose y sintiendo que el dolor se intensificaba. Mauro se acercó y, con un tono serio, dijo, «Ya has superado tanto, Dylan. No dejes que estos momentos difíciles te definan». Dylan miró a Mauro sintiendo un renovado sentido de propósito. «Él cree en mí, así que yo también puedo creer», pensó, decidiendo continuar, a pesar del dolor. Cada semana, Dylan ganaba más confianza. Lograba correr distancias mayores y la prótesis se convertía en una extensión de su cuerpo. Cuando finalmente, Dylan logró correr una vuelta completa en la pista sin caer, quedó en estado de shock. Se detuvo, jadeando, pero con una sonrisa de satisfacción. «Lo logré», pensó, sintiendo una ola de orgullo y sorpresa. Mauro corrió hacia él y lo abrazó. «Estoy tan orgulloso de ti, Dylan. Eres un verdadero ejemplo de perseverancia», dijo Mauro emocionado. Dylan, aún jadeando, sonrió. «Gracias, profesor. No podría haberlo hecho sin usted», respondió con gratitud. Dylan, decidido a mostrar al mundo y a sí mismo que podía superar cualquier obstáculo, decidió inscribirse en una competencia de paraolimpiadas. Durante una sesión de entrenamiento, compartió esta decisión con Mauro. «Profesor, creo que estoy listo. Quiero competir en las paraolimpiadas», dijo Dylan, con una firmeza que dejaba claro que no estaba pidiendo permiso, sino informando su decisión. Mauro lo miró, sorprendido, pero lleno de orgullo. «Dylan, esto es un paso enorme. ¿Estás listo para esto?», preguntó Mauro, aunque ya conocía la respuesta en la mirada determinada de Dylan. «Sí, estoy listo. Necesito demostrar que puedo hacer esto. Vamos a seguir entrenando hasta que sea el mejor paraatleta», respondió Dylan con convicción. Cuando llegó el día de hacer la inscripción para la competencia. Fue un proceso emocionante y aterrador para Dylan, quien sentía una mezcla de nerviosismo y anticipación mientras llenaba los formularios. «¿Realmente lo lograré? ¿Saldrá bien?», pensó con las manos ligeramente temblorosas. Mauro estaba a su lado, ofreciendo apoyo y orientación. «Recuerda, Dylan, cada paso que has dado hasta ahora te ha traído aquí». «Confía en ti mismo», dijo Mauro, apretando el hombro de Dylan. «Sí, profesor, sin usted nada de esto sería posible», respondió Dylan, sintiendo la gratitud inundar su corazón. Los días que precedieron a la competencia estuvieron llenos de entrenamientos intensos y preparativos meticulosos. Dylan se esforzaba por mejorar su velocidad y resistencia, mientras Mauro ajustaba cada detalle de su entrenamiento. Dylan, jadeante pero determinado, persistía. «Voy a dar todo de mí en esta prueba, es cuestión de honor participar. Estaré enfocado y daré lo mejor de mí por mí y por el profesor que creyó en mí», pensaba, sintiendo la presión crecer, pero también una fuerte determinación. Mientras tanto, en la escuela, los compañeros de Dylan empezaron a oír rumores sobre su inscripción en las paraolimpiadas. Inicialmente, hubo escepticismo e incredulidad. «¿Escuchaste que Dylan va a competir en las paraolimpiadas?», dijo uno de los compañeros, riendo. «Eso debe ser una broma», respondió otro, incrédulo, pero conforme el día de la competencia se acercaba y las noticias se esparcían, la curiosidad comenzó a crecer. «¿Será que realmente lo hará?», pensaban, mientras las dudas se mezclaban con una punta de admiración. «Necesito ver esto para creerlo», murmuró uno de los amigos. El día en que se anunciaron a los atletas para las paraolimpiadas, los compañeros de escuela de Dylan estaban reunidos frente a la televisión, esperando verlo ser anunciado. «Todavía no creo que realmente esté haciendo esto», dijo uno de ellos, con una mezcla de escepticismo y respeto. La transmisión en vivo comenzó, y el nombre de Dylan fue anunciado como uno de los competidores. «Mira, es él», exclamó uno de los amigos, señalando la pantalla. El silencio cayó sobre el grupo mientras observaban a Dylan ser presentado como participante. «Vamos a ver cómo le va», pensaban, con los ojos pegados a la pantalla. Dylan, al oír su nombre ser anunciado en la televisión, sintió una ola de emociones. «Miró a Mauro, que estaba a su lado, y sonrió. «Puedes hacerlo, Dylan», pensó Mauro con evidente orgullo. Dylan sintió el apoyo y la confianza de Mauro como un refuerzo de su propia valentía. «Voy a demostrar que con fuerza y determinación es posible alcanzar lo que se desea, aunque parezca imposible», pensó, mientras se preparaba para la próxima fase de su jornada. La noticia de la inscripción de Dylan se esparció rápidamente por la escuela, generando una mezcla de reacciones. Algunos todavía eran escépticos, mientras otros empezaban a creer que realmente podría lograrlo. «Siempre fue un buen atleta, estoy seguro de que lo logrará», dijo un compañero impresionante. «Tal vez realmente tenga una oportunidad», respondió otro, empezando a cambiar de opinión. Dylan, consciente de los murmullos y comentarios, usaba esto como motivación. «Están empezando a creer en mí», pensaba, mientras continuaba su entrenamiento con aún más determinación. Algunos días antes de la competencia, Dylan se despertó temprano, sabiendo que el día de la competencia se acercaba rápidamente. Sintiendo una mezcla de ansiedad y determinación, se vistió para el entrenamiento, intentando alejar las dudas que empezaban a surgir. «Hoy es un día importante, necesito concentrarme», pensó, mientras se dirigía a la pista de entrenamiento. Mauro ya estaba allí preparando todo para la última sesión intensiva antes de la gran carrera. «Buenos días, Dylan. ¿Listo para dar todo de ti?», preguntó Mauro con una sonrisa alentadora. Dylan asintió, intentando esconder la tensión en su rostro. Los entrenamientos de esa mañana fueron especialmente intensos. Mauro ajustaba la prótesis de Dylan, asegurándose de que estuviera perfectamente alineada. «Cada detalle importa, Dylan. Hoy necesitamos garantizar que estás en tu mejor momento», dijo Mauro, mientras observaba a Dylan correr. Dylan sentía la presión aumentar, pero sabía que necesitaba mantener el enfoque. Sin embargo, el dolor familiar empezaba a surgir, pero él lo ignoraba, decidido a continuar. «El dolor es temporal, el orgullo es para siempre», murmuró para sí mismo. Conforme avanzaba el entrenamiento, Dylan empezó a sentir dolores más intensos en la pierna amputada. Se detuvo por un momento, respirando hondo y tratando de aliviar el dolor. Mauro se acercó, notando la incomodidad del alumno. «¿Está todo bien, Dylan? ¿Necesitas un descanso?», preguntó Mauro con preocupación. Dylan negó con la cabeza, decidido a continuar. «Estoy bien, profesor, solo necesito un minuto. Voy a estirarme un poco y estaré listo para continuar», dijo, tratando de ocultar el dolor. A pesar de los dolores, Dylan volvió a la pista, enfocado en cada paso. Mauro observaba atentamente, ajustando el entrenamiento según fuera necesario. Cada paso era una batalla contra el dolor, pero Dylan se negaba a rendirse. «Necesito superar esto, no puedo dejar que el dolor me venza», pensaba, mientras aumentaba la velocidad. «Voy a lograrlo, no importa lo que pase», murmuró para sí mismo, sintiendo la adrenalina pulsar. Cada día que pasaba, el dolor parecía aumentar, pero también la determinación de Dylan. Sabía que el tiempo se agotaba y que necesitaba estar en su mejor momento para la competencia. «No puedo fallar ahora. He entrenado tanto para esto», pensaba, mientras terminaba otro entrenamiento exhaustivo. Mauro se acercó nuevamente, con una expresión seria. «Dylan, necesitamos ser cuidadosos, no quiero que te lastimes gravemente antes de la carrera», dijo Mauro preocupado. Dylan asintió, pero su mente estaba enfocada en el objetivo. «Tendré cuidado, pero necesito continuar. Ahora está demasiado cerca la fecha, necesito estar preparado», respondió con firmeza. En los días finales antes de la competencia, Dylan intensificó sus entrenamientos, incluso con el dolor constante. Cada sesión era una prueba de resistencia y fuerza de voluntad. «Estoy casi allí, solo un poco más», pensaba, mientras corría por la pista. Mauro continuaba monitoreando de cerca, ajustando el entrenamiento para minimizar el riesgo de lesiones. «Estás en tu mejor momento, Dylan, solo mantén el enfoque y la disciplina», decía Mauro, con un tono de aliento. La noche anterior a la competencia, Dylan se acostó en la cama, reflexionando sobre el viaje hasta ese momento. Las dudas y los miedos intentaban invadir su mente, pero recordaba las palabras de Mauro y su propia determinación. «He entrenado tanto para esto. Mañana es el día de probar mi valor. Voy a superar mis límites y todas las expectativas», pensó, con los ojos cerrados, tratando de visualizar la carrera, sintiendo la adrenalina y la emoción aumentar. Finalmente, en la mañana del gran día, Dylan se despertó sintiendo una mezcla de nerviosismo y determinación. Sabía que ese era el momento por el que había trabajado tanto. Mientras se preparaba para salir, miró la prótesis y sintió una ola de gratitud hacia Mauro por haberlo apoyado. «Hoy es el día de mostrar al mundo de lo que soy capaz. Voy a probar a todos, incluyendo a mí mismo, que soy más fuerte que cualquier obstáculo», dijo para sí mismo, mientras salía de casa, listo para enfrentar el desafío final. Con cada paso dado hacia la pista de carrera, Dylan sentía su fuerza aumentar. Sabía que todas las miradas estarían sobre él, pero eso no lo intimidaba. Entrené incluso con todo el dolor, con la dificultad para aprender a moverme con la prótesis. «Voy a lograrlo. Este es mi momento», pensaba, sintiendo el corazón latir más rápido. Mauro lo encontró en la entrada de la pista con una sonrisa alentadora. «Estás listo, Dylan. Ve y muestra de lo que eres capaz», dijo Mauro con evidente orgullo en su voz. Dylan asintió, sintiéndose más fuerte y decidido que nunca. «Voy a dar todo de mí. Hoy es el día de hacer historia», respondió con una sonrisa confiada, mientras se dirigía al área de preparación, listo para enfrentar el mayor desafío de su vida. En la línea de partida, la adrenalina corría por sus venas. El ambiente estaba cargado de tensión y expectativa. Miró a los otros competidores, todos enfocados y determinados. «Este es mi momento», pensó, respirando hondo. Mauro estaba al lado, observando atentamente, listo para ofrecer el apoyo necesario. «Recuerda lo que entrenamos, Dylan. Mantén la calma y concéntrate en tu ritmo. Eres fuerte y capaz», dijo Mauro con una mirada alentadora. Dylan asintió, sintiendo la confianza del profesor infundirle una fuerza renovada. «Puedo hacer esto», pensó, ajustando la prótesis una última vez. La señal de partida sonó, y Dylan explotó hacia adelante, cada músculo en su cuerpo gritando con el esfuerzo. Sentía la prótesis trabajar en armonía con su cuerpo. Cada paso fluía con su determinación. Mientras corría, flashes de su viaje pasaban por su mente. Recordó el día en que despertó en el hospital, sintiendo la ausencia de su pierna y la decepción en los ojos de su padre. A cada paso, Dylan recordaba las sesiones extenuantes de fisioterapia, los momentos de dolor intenso y las noches sin dormir, cuando la incertidumbre y el miedo intentaban dominarlo. Entonces, recordó las palabras alentadoras de Mauro, quien nunca dejó de creer en él. «Eres más fuerte de lo que piensas, Dylan», recordó sintiéndose impulsado por cada palabra. «Voy a mostrar al mundo de lo que soy capaz. Voy a demostrar que el dolor, la tristeza y la desesperación pueden ser superados. Voy a ganar, tengo que ganar». Dylan miró hacia la pista frente a él, sintiendo el viento en su rostro y la energía pulsando a través de la prótesis. Recordó los momentos en que sus compañeros se rieron de él, dudaron de su capacidad de correr nuevamente. «No creyeron en mí, pero eso me hizo más fuerte», pensó, con los ojos fijos en la línea de meta. «Cada paso es una victoria», murmuró para sí mismo, sintiendo el apoyo invisible de aquellos que lo alentaron. El dolor aún estaba presente, pero era superado por la euforia de estar corriendo. Los otros competidores, también con sus propias discapacidades, corrían determinados, todos cargaban con la fuerza. Todos ellos, al igual que yo, quieren demostrar que en la vida, ningún dolor puede ser más fuerte que la determinación. No importa cuánto suframos, seguimos luchando para alcanzar lo que queremos». Mientras avanzaba, Dylan pensaba en todas las veces que quiso rendirse, pero encontró fuerzas para continuar. Recordó las lágrimas que derramó, las caídas y los momentos en que se sintió totalmente derrotado. «Todo esto me trajo hasta aquí», pensó, con los ojos llenos de emoción. Estaba rodeado por competidores talentosos, pero sabía que su mayor victoria ya había sido conquistada, superar sus propios límites. «Luché para estar aquí, sufrí y voy a lograrlo», repetía para sí mismo, sintiendo cada vez más cerca el objetivo final. Al acercarse a la recta final, Dylan sentía el corazón latir más rápido, no sólo por el esfuerzo físico, sino por la realización de que estaba a punto de alcanzar lo imposible. «Estoy casi allí», pensó, con los pulmones ardiendo y las piernas protestando. Cada metro parecía más corto y la línea de meta estaba cada vez más cerca. «Esto es para todos los que creyeron en mí y para mí mismo», pensó, sintiendo una ola de orgullo y gratitud. «Voy a cruzar esa línea», murmuró con un último esfuerzo. Con un último impulso, Dylan cruzó la línea de meta primero, jadeante pero victorioso. La multitud explotó en aplausos y él comenzó a llorar, sintiendo una ola de emociones inundar su cuerpo. «Lo logré», pensó, con lágrimas corriendo por su rostro. Mauro corrió hacia él, ayudándolo a levantarse. «Estoy tan orgulloso de ti, Dylan. Te lo mereces, hijo mío. Eres capaz de conquistar el mundo. Eres un gran atleta», dijo Mauro con la voz cargada de emoción. Dylan abrazó al profesor, sintiéndose agradecido por todo el apoyo recibido. «Gracias, profesor. Soy un buen atleta porque tuve un buen profesor», respondió con sinceridad. Cuando Dylan volvió a la multitud, fue recibido por sus amigos, sosteniendo carteles de disculpas y apoyo. «Perdón por dudar de ti, Dylan. Eres una verdadera inspiración», dijo uno de los amigos, con lágrimas en los ojos. Dylan sonrió, sintiéndose finalmente aceptado y respetado. «Gracias, chicos. Esto significa mucho para mí», respondió emocionado. Sabía que su viaje había impactado no solo su vida, sino también la de aquellos a su alrededor. «Probé a todos que soy capaz», pensó, con un sentido de realización. Subiendo al podio para recibir su premio, Dylan fue llamado para dar un discurso. Tomó el micrófono, aún jadeante, pero con un brillo en los ojos. «Este momento es mucho más que una victoria para mí». Comencé este viaje con dudas, miedos y mucho escepticismo. Muchos no creían que pudiera alcanzar esto, y lo entiendo. La pérdida de una pierna parecía el fin de un sueño, pero hoy estoy aquí para decir que es solo el comienzo. Quiero agradecer especialmente a mi profesor, Mauro, que nunca desistió de mí, incluso cuando yo dudaba de mí mismo. «Mauro, me enseñaste que la verdadera fuerza viene desde adentro y que las limitaciones son solo barreras que podemos superar. Este premio es tanto tuyo como mío. Gracias por creer en mí. Además, quiero dedicar esta victoria a todos los atletas paralímpicos alrededor del mundo. Enfrentamos desafíos únicos, pero es nuestra resiliencia y determinación lo que nos define. Cada competencia, cada entrenamiento, cada momento de dolor y superación nos hace más fuertes. Este trofeo representa no solo mi victoria personal, sino también la lucha y la conquista de todos nosotros que creemos que lo imposible puede convertirse en posible. Cuando miro hacia atrás veo que no solo reaprendí a caminar, no solo físicamente, sino mental y emocionalmente. El camino no fue fácil. Hubo días en que pensé en rendirme, en que el dolor y el desánimo casi me vencieron. Pero permanecí firme, porque sabía que este viaje valía cada gota de sudor, cada lágrima, cada momento de duda. Y ahora, aquí estoy. Demostrando que somos mucho más que nuestras limitaciones físicas. A todos los que están comenzando o que enfrentan sus propias batallas, les digo, nunca subestimen la fuerza que tienen dentro de ustedes. Crean en sí mismos, así como Mauro creyó en mí, así como yo creí en mí mismo. No, juntos podemos transformar obstáculos en oportunidades y sueños en realidad. Este premio es una prueba de que la verdadera victoria está en nunca rendirse. Muchas gracias a todos desde el fondo de mi corazón. Sigamos luchando y ganando un paso a la vez. Los aplausos fueron ensordecedores y Dylan sintió una ola de orgullo y gratitud. Lo logré, realmente lo logré, pensó, mientras miraba a la multitud. Mauro estaba a su lado con una sonrisa de satisfacción. Hiciste historia, Dylan. Este es solo el comienzo de una nueva era para ti, dijo Mauro con un brillo en los ojos. Dylan asintió, sintiéndose listo para cualquier desafío que el futuro pudiera traer. Estoy listo para lo que venga, pensó, con la confianza renovada. Esta es mi nueva jornada y voy a seguir luchando. Después de la ceremonia, Dylan fue rodeado por sus compañeros de escuela y seguidores. Lo lograste, Dylan. Sé que lidiastes con muchas cosas difíciles, pero puedes contar con nosotros, dijo un compañero de clase con una sonrisa sincera. Dylan sonrió, sintiéndose finalmente en paz consigo mismo. Gracias. Esto significa mucho para mí, respondió, sabiendo que su lucha y determinación habían tocado muchos corazones. Soy más fuerte de lo que jamás imaginé. Y esto es solo el comienzo, pensó, mientras disfrutaba el momento de su victoria. Más tarde, esa noche, Dylan tuvo un encuentro emocionante con su padre, Joan. Desde el accidente, la relación de ellos había sido tensa y distante, pero el éxito de Dylan trajo una nueva perspectiva para ambos. Joan, con lágrimas en los ojos, se acercó a su hijo y lo abrazó. Dylan, fui duro contigo y lo siento mucho. Verte aquí hoy, logrando todo lo que siempre soñaste, me llena de orgullo. Estaba equivocado, y has demostrado que eres más fuerte de lo que jamás podría imaginar. Perdóname, hijo, por haber sido tan egoísta. Aprendí mucho de ti, dijo Joan con la voz entrecortada. Dylan, emocionado, devolvió el abrazo. Papá, siempre quise que estuvieras orgulloso de mí. Sabía que la jornada no sería fácil, pero hoy, aquí, contigo a mi lado, siento que finalmente lo logré, respondió Dylan con sinceridad. Joan miró a su hijo, viendo no solo a un gran atleta, sino a un joven que superó todas las expectativas. Estoy más que orgulloso, Dylan. Eres una inspiración para mí. Tu fuerza me inspira a ser mejor y dar lo mejor de mí, dijo Joan sintiendo un peso salir de sus hombros. Cinco años después de aquella primera competencia paralímpica, Dylan se había convertido en una leyenda en el mundo de los deportes paralímpicos. Ahora, con 26 años, era un atleta renombrado, con una carrera llena de victorias y récords rotos. Su trayectoria de superación y resiliencia inspiró a miles de personas en todo el mundo. Hoy, Dylan estaba a punto de competir en otra paralimpiada, esta vez como uno de los favoritos para ganar la medalla de oro. En la víspera de la competencia, Dylan caminaba lentamente por la pista de entrenamiento, reflexionando sobre su trayectoria. Recordó cada desafío enfrentado, cada dolor soportado y cada victoria conquistada. Todo valió la pena, pensaba, mientras observaba el estadio a su alrededor. El estadio estaba vacío, pero la energía que sentía era palpable. «Mañana, daré todo de mí una vez más», murmuró para sí mismo, sintiendo la adrenalina comenzar a fluir. Dylan volvió a su habitación en la Villa de los Atletas y tomó la carta que prometió a su antiguo profesor Mauro, que sólo abriría el día de la gran carrera. Guardaba la carta con cariño mientras entrenaba insistentemente. Con una sonrisa, Dylan leyó la carta. «Dylan, desde el primer día supe que tenías algo especial. Tu determinación y fuerza de voluntad me impresionaron profundamente. Hoy, al verte convertirte en uno de los mayores atletas paralímpicos del mundo, siento un orgullo inmenso. Sigue brillando e inspirando a todos. Con cariño, Mauro». Dylan sintió una lágrima correr por su rostro. «Gracias, Mauro». «No estaría aquí sin ti», pensó, guardando la carta con cuidado. Entonces Dylan se preparó para su próxima competencia. Cuando entró en la pista de atletismo, sus ojos estaban fijos en la línea de meta. El estadio estaba lleno, pero la multitud mantuvo un silencio respetuoso, esperando ansiosamente el inicio de la prueba. Podía sentir la energía en el aire, una mezcla de expectativa y admiración, y eso sólo aumentaba su determinación. Dylan sabía que no estaba corriendo sólo por él, sino por todos los que, como él, habían superado enormes desafíos. Pensó en Mauro, en su familia y en todos los que creyeron en él a lo largo de los años. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero estaba preparado. La voz del locutor resonó por el estadio, anunciando la carrera. Dylan se preparó, asegurándose de que todo estaba perfecto para empezar. Respiró hondo, sintiendo el aire frío llenar sus pulmones. Cuando el señal de partida sonó, Dylan comenzó a correr. Cada fibra de su cuerpo respondía al entrenamiento arduo y a la fuerza de su voluntad. Sus pasos eran firmes y rítmicos, y se sentía en perfecta sintonía con la pista. Cada zancada era una prueba de su dedicación, de todas las horas de entrenamiento y sacrificio que había enfrentado para llegar hasta allí. Cada zancada era calculada, cada respiración controlada. Sentía la energía de la multitud, pero se concentraba solo en la pista frente a él. Los otros corredores eran fuertes, pero Dylan tenía algo más. Una determinación incansable y el deseo de honrar a todas las personas que lo apoyaron. Recordaba cada obstáculo que enfrentó en cada uno de los años que compitió, y usaba eso como una fuerza motivadora para fortalecerse. Había pasado por muchos momentos difíciles, pero estaba allí corriendo con todo lo que tenía para demostrar que la fuerza de voluntad puede superar cualquier adversidad. Poco a poco, Dylan comenzó a ganar terreno. Iba adelantando a un corredor tras otro, su ritmo implacable. Cada vez que alguien intentaba adelantarlo, recordaba las palabras de Mauro y encontraba una nueva ola de energía. «Puedo hacer esto», repetía para sí mismo, sintiendo la determinación arder en su pecho. La línea de meta se acercaba y Dylan sabía que ese era el momento de dar todo de sí. En los últimos metros la carrera estaba reñida. Dylan estaba lado a lado con el competidor más fuerte, ambos luchando con todas sus fuerzas. Sentía la extenuación tratando de dominar su cuerpo, pero no dejó que eso lo detuviera. Con un último esfuerzo se lanzó hacia adelante, cruzando la línea de meta con una fracción de segundo de ventaja. La multitud estalló en aplausos y Dylan levantó su puño al aire jadeante. Pero con una sonrisa de pura alegría en el rostro, miró al cielo con lágrimas corriendo por su rostro y murmuró, «Lo logré, una vez más, lo logré», pensaba él. Sus compañeros atletas vinieron a felicitarlo y Dylan sintió un calor indescriptible en su corazón. Luego fue recibido con un abrazo emocionado de su padre. «Estoy tan orgulloso de ti, hijo. Mostraste al mundo de qué estás hecho», dijo su padre con la voz entrecortada. La ceremonia de premiación fue un momento de pura felicidad. Dylan subió al podio, la medalla de oro colgando de su cuello, y miró a la multitud. Levantó la medalla, dedicando ese momento a todos los que enfrentaban sus propias batallas. «Esta victoria no es solo mía, es de todos nosotros que creemos en la fuerza del espíritu humano», dijo. Mientras bajaba del podio, Dylan escuchó una voz familiar, «Felicidades, campeón». Se giró y vio a Mauro, su antiguo profesor, acercándose con una sonrisa orgullosa. «Mauro, viniste», dijo Dylan, sorprendido y emocionado. Mauro lo abrazó con fuerza. «No me perdería esto por nada del mundo, Dylan. Eres una verdadera inspiración», dijo él, como siempre un gran incentivador. Dylan y Mauro eran la prueba de que creer en alguien puede transformar vidas y que la verdadera fuerza viene del apoyo y la determinación de nunca rendirse, incluso ante los mayores desafíos. Dylan había demostrado a sí mismo y al mundo que nada es imposible cuando se tiene fe, perseverancia y personas que creen en ti. Su jornada no solo lo llevó a la victoria en las pistas, sino que también inspiró a una nueva generación a perseguir sus sueños con coraje y determinación. Si te gustó esta historia, te invitamos a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas la próxima narrativa sorprendente que está a punto de aparecer en tu pantalla. Agradecemos enormemente tenerte aquí con nosotros. Ahora puedes hacer clic en los enlaces que están apareciendo en la pantalla ahora mismo. Tenemos una selección especial solo para ti, llena de historias valiosas y entretenimiento garantizado. Te veo allí.